un hola buenas aquí en fin nuestro vídeo de arc survival es volver volvemos con más cositas estamos aquí preparados ya ya que vamos a cazar sarcos y tenemos uno por aquí no sé si hay la verdad es que no sé si hay muchos yo la verdad es que veo bastante poquitos estaba mirando un poco la zona aquí y creo que hay también esto es un vez de ufo creo y me interesaría pillar uno de estos por qué bueno vamos a matar este e porque me interesaría un berce bufo porque nos puede conseguir lo que es cemento tiene aquí esta piel de así que vamos a echar un vistazo así rápido dónde estás una textura aquí no sé si son agresivos si no son ahora agresivos si es un berce bufo no son agresivos no son agresivos vale lo primero por un momento pensaba que me venía a atacar vale lo primero que vamos a hacer es este señor de aquí lo vamos a dejar aquí un momento creo que había otro salco por ahí no lo sé lo dormimos simplemente que que come huberto compañero quédate aquí un ratito no no se puede quedar tenemos el ave del terror este también el ave del terror comía carne ahora no me acuerdo yo comía carne o comía carne podrida voy a poner esto por aquí por si es que come carne y el belce bufo pues no sé qué comía no sé si comía vallas dónde se ha metido realmente pues no me acuerdo lo que comía el belce bufo mira ya está dimorfodón vale ven para acá qué mala pinta que tienes compañero y sigo sin saber cómo sacármelo del hombro pero bueno ya lo tenemos ahí lo llevaremos con mira ahí tenemos otro salco no no es un salco what es un crapo de estos como se llame cada vez me va gustando más el escudo vale dónde está el belce bufo que tenemos por ahí teníamos un belce bufo a medias aquí tengo que cambiarme un momento cantimplora de sitio siempre le doy a la cantimplora cuando intento sacar al rifle pues esto se supone que estaba por aquí habrá salido corriendo por cierto no sé si pillaron un paracer también ya que estamos por aquí por la zona dónde se ha metido el el sapo están atacando ya dejo que os defendáis a ver aquí había un plan y el plan se está se está yendo al garete uuuh piraña oh oh más pirañas venga ven ven piraña como sale corriendo ahora vamos a dejar aquí por la espalda y la traición uuuh uuuh que es esto uuuh mami que me pega me pega a todo el mundo aquí vamos a poner en atallar al objetivo por si les atacan quería mirar a ver si habían perlas por aquí porque nos hacen falta también y digo pues echaremos un vistazo no sea cosa que podamos conseguir algunas perlas por aquí pero el tema es que ahora mismo pues no las veo tampoco supongo las tendremos que ir consiguiendo de de como se llama el resto de los castores que creo que había uno por aquí creo que sería más fácil y cómodo subirme al pajarico y darnos una vueltecita con el pájaro ¿dónde leches ha metido el belcebufo? lo teníamos aquí delante pues nada vamos a vamos a buscar nuestros pajaricos uuuh uuuh por cierto ¿dónde hemos dejado los? uuuh 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 se ha visto volando ahí uno de estos ningún sarco ¿no? por aquí a ver si ha aparecido un sarco o si lo han comido no parece que no vale a ver ¿dónde está el señorito que estaba por aquí saltando? una nutria ah míralo allí pues las nutrias si no recuerdo mal te robaban el loot a ver este señor acuoso ¿qué va a hacer? vale si viene para aquí ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? toma 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 se va se va con las cosas fáciles ¿se fue? ¿por dónde se fue? ¿dónde estás? dejo a ver que lo hemos dormido y ahora no lo veo ah no míralo ahí está ahí está pum vamos a ponerle carne por si come carne y le vamos a poner y le vamos a poner por si come berries le vamos a poner pescado por si come pescado o sea a poner aquí come lo que quieras compañero tenemos todo a tu disposición vale ve el ve el CU el demonio voy a poner aquí todo todo para ti que no sé lo que come la verdad creo que ha comido carne creo que ha comido carne uva ven es como le afecta yo creo que es solo a los argentavios que no les afecta el el aura curativa cuando le subo al nivel aquí al belceufo ahora que veis si hago esta habilidad a él le afecta o sea que creo que es algo entre los argentavis y los y los búhos vale vamos a dejar al belceufo junto a con tenemos que poner la montura junto con huberto vale y a ver si ah mira ahí tenemos la si hay otro el ceufo dique de castor y aquí de castor pues no está pues no está pues si no nos ataca nos persigue hasta el final del mundo que otro día me quedé flipado porque también hay más para el oeste creo que es o hacia el norte hay otra otra de este de castor o sea hay otra charca así y hay castores me persiguió pues medio mapa y quería ver la nutria esa la podemos pillar la nutria no sé si hacernos con otro belceufo el tema de los belceufo es que nos pueden para el cemento impaste para el cemento nos pueden ir súper bien así que podríamos pillar otro ya que estamos aquí y nos llevamos dos vamos a poner solamente carne por cierto no me ha fijado el otro si era un macho o una hembra y tampoco sé que cómo funcionará el tema del del cementing se irán generando es que ya no me acuerdo de estas cosas se irán generando poco a poco belceufo 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 si es que tengo un arte para poner nombres pero no pero no tener hijos pobrecillos ahí si ahí es mi arte de nombrar se ha quedado atascado pobrecillo se había quedado atascado aquí debajo del del bicho este pues no veo más sarcos y necesitamos no me acuerdo dará cuántas pero unas cuantas unas cuantas pieles de sarco así que vamos a revisar bueno hemos conseguido un par de bc bufos hemos conseguido cemento yo juraría que había visto a lo mejor no era un sarco a lo mejor era de los otros más pequeños podía ser podía ser que hubiera visto uno de los otros más pequeños y pensar que era un sarco no sería la primera vez pues nada yo creo que vamos a coger nuestros animalillos los vamos a llevar hacia la base y quiero hacer una una montura de bc bufo tú eres agresivo no es un iguana es un iguana no sé si veamos un parácer ya que estamos paráceres eso no era del pokémon ahora estoy yo estoy confundido no parácer sí estaba escuchando un ah es el agua estaba escuchando un ruido raro yo digo que aquí hay algo qué susto me ha pegado el ah sí que aguanta vale yo creo que vamos a pillar el parácer aquí el de allá y con este ya completamos completamos nuestra recolección aquí estos creo que aguantan bastante lo vamos a traer para acá no no puede pasar puede pasar puede pasar no se va corriendo ya en todo el culo y cayó lo que tiene es el giro muy 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 grande o sea no pueden girar cerrado y estos son herbivívoros así que le vamos a poner esto por aquí vamos a llamar a nuestras mascotas turuturuturum sería que si uno de estos se acerca allí nos va a fastidiar ¿vienen? sí ¿vienen todos? sí vienen los belcebufos también uno sí ah vale y el otro está ahí abajo vale vamos a poner este por aquí y el otro lo ponemos por aquí por cierto le vamos a subir aquí un poquito al baño compañero vente verde uh qué carica si le damos un besito se transformará por cierto eres sí eres un macho vale vale tenemos un macho y una hembra ¿y qué estás comiendo? no sí que sí que comen carne porque este lo habíamos domesticado con la carne o sea que lo siento chaval lo siento te ha tocado que quiere que te diga yo no quería, pero me han obligado a hacerlo vale, iba a decir, ¿cómo saco yo de aquí? pues nada, nos vamos nos vamos a ir pero no de momento los vamos a traer para aquí por cierto, ese bichito de aquí ha desaparecido no sé si lo puedo pillar así o hay otro sistema Archaeopteryx tú comes carne o si mirad los dientecillos que tiene tiene toda la pinta de comer carne lo que os digo siempre, imaginaros en un servidor que el porcentaje de domesticado esté bajo o sea, nosotros lo tenemos bastante alto para no tener que esperar pon comida para domesticar ¿qué come este? ¿qué come este señor? pon comida para domesticar no sé le estoy echando todo todo lo que tengo no sé ¿tú qué comes? no Archaeopteryx ¿o cómo te llamas? vale, no come nada vamos a dejar la carne por si acaso ¿comerá piel? es que no sé es que no sé qué puede comer fibra madera paja flores no sé estoy aquí semillas estamos echando aquí todo lo todo lo que tenemos vamos a utilizar nuestro primo Google todo lo ¿Por qué no nos salen? Estamos aquí buscando Arkeopteryx, Carnívoro. Comida preferida, Chitín. Uy, le acabo de meter un guantazo, sin querer. Lo siento, tenemos que buscar a Chitín y sé dónde encontrarlo. No te muevas de aquí. Los bichos, estos voladores de aquí, los Magtera estos. Estos sueltan Chitín. El tema es que vea alguno. Porque no tendremos en los inventarios, ¿verdad? Mira, ahí tengo un montón. Dice que es carnívoro. Su comida preferida es el Chitín. Chitín. Pero así que, ya os digo, si tenéis dudas, el primo Google lo sabe todo. Algo no le hemos dado que le tiene que gustar. Arkeopteryx. Porque suena un montón a Axtérix y Jovellix. Jovellix, iba a decir. ¿Qué tal, chaval? Ya tenemos aquí un devorador de Chitín. Uno nunca sabe que se puede encontrar en Ark. En este caso, pues aquí estaba. Lo único que no teníamos aquí. Pues mira, es lo que le gusta a este. Sonriente. Vamos a echar un vistacito a ver si hubiera aparecido otro. ¿Estamos sobrepesados o qué es? Tiramos esto por aquí. Esto también. Flechas. Vale. ¿Qué tenemos aquí siguiendo al Portutatis? Míralo. Aquí no puede. Claro, Chiquitín. Tiene ahí que mover las patitas muy rápido para pillarnos. A ver, señores sarcos. Tenemos que buscar una zona. Yo pensaba que esta era la zona porque había visto... Había visto varios cocodrilos y digo, pues esta es la zona de sarcos. Pero realmente... Realmente, ¿no? Solamente hemos... Hemos visto uno. El resto no eran sarcos. Y por aquí abajo... Que esto cae. A ver la zona de aquí abajo. ¡Epa! Aquí hay castores. Creo que cerca del desierto, si no recuerdo mal, habíamos visto también sarcos. Así que tal vez... Tal vez tendríamos que ir por la zona aquí ya. El desierto. Estoy echando un vistacito aquí a ver, ¿eh? ¿Qué hay? ¡Uh! Por cierto... Por aquí cerca tiene que estar la entrada al... Al mundo subterráneo. Y creo... Tengo que investigarlo bien. Que hay unos bichos ahí que te van dando como un... Unas gemas así que te dan loot. Así que tendríamos que investigar eso. Cómo funciona. Y en todo caso ir a cazar uno de esos... Uno de esos... Uno de esos dinos. No, aquí ya no es zona de... Este ya es nuestra zona. Pues nada, lo vamos a ir dejando aquí. Ya que... Tenemos que buscar sarcos. No recuerdo ahora cuántas pieles de sarco. Creo que son 10. Las que necesitamos. Me he perdido. Sé que parece raro. Vale, es aquí arriba. Pero sí, me he perdido. Necesitamos... Creo que son 10 pieles de sarco. Para poder invocar al... Al titán del desierto. Y el tema es que necesitamos matar a un titán. Para poder desbloquear lo que es el... El Tech Replicator. Y yo creo que el titán del... El titán del desierto será el más sencillo de matar. No sé si de matar, pero bueno, es el que tenemos más a mano. Y estaba pensando ahora, ¿por qué no está regenerando esta mina? Es que no está en el suelo. Ahí está. Pues yo creo que el titán del desierto es el que tenemos más a mano. Estuve viendo un vídeo. Pero en ese vídeo era como... Como domesticarlo. Mira. Aquí, ya que estamos aquí. Vamos a mirar. Pues en el vídeo que os digo... ¿Esto es un Tech? Sí, es un Tech. Esperaos, esperaos, esperaos. Que acabo de ver. Lo quiero. Lo quiero. ¿Cómo los separamos? Necesitamos separarlos. Necesitamos matar a uno. Necesito ese T-Rex. Vale. Ahí está. ¿Se va a comer al oso? No. Es que tenemos dos Techs aquí. Vamos a intentar traer ese T-Rex hacia aquí. Espérate. Aquí hay... Uy, este es muy fuerte. ¿Qué es esto? Un Raptor Alpha. Muy bien. GG. Pues, compañero, has pillado cachísimo. Lo siento, Borroti. Vamos a intentar... Dispararle desde aquí. ¿Cuántas tengo? 38. Yo pienso que es suficiente. No me fastidies. Y se me rompe el... ¿Cuántas tenemos? 23. I believe in me. ¿Qué tal? Compañero. Hay que se me come. ¡Papá! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué se está comiendo ahora? Está corriendo. Está corriendo. ¿O no? Espero que no... ¿Dónde está el oxígeno? No, estamos bien. ¿Casco hueso de Rex? Vale. Ven aquí. Espero que no hayan pirañas. No, supongo que no, porque están los castores. Tenemos un Rex. Tenemos un Rex. Tecno. Tecno Rex. Espero que no le cueste mucho. Espérate un momento. Eh... Tenemos algún bicho. Teníamos el alfa este, ¿no? Este nos da... Sí. Prime. Aquí tenemos Prime. Vamos, 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 vamos. Juntos, juntos, juntos. Eh... Vamos a meterle aquí la carne Prime. Yo creo que con un parate de Prime ya tendrá más que suficiente. Por cierto. Es aquí nuestro casco. Nuestro casco de Rex. Lo quiero pintar. Me quiero pintar la armadura de negro. Tengo que mirar a ver de hacer tinte negro. Esto es porque están así. Sí. 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 Me voy a subirme al... Tec Rex. Mirar qué cosa. Mirar qué cosa. Ah... ¿Era solo nivel 1? ¿What? Va a curar. Va a curar al Rex. El factor de curación también le afecta aquí al Rex. O sea que solamente son los argentavios los que no... A los que no les afecta el factor de curación de los búhos. Mira qué cosita. Mira qué cosita. Vale, pues vamos a recuperar al resto. Por cierto, había por aquí otro tec que lo habíamos visto. Where are you? Que era un... ¿Un qué? ¿Cómo se llamaban los...? Estos que se ponían... Oh, no. Un parasauro. Nooooo. Mira qué chulo. ¿Quién fue? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Yo creo que aquel... Aquel bicho volada ya. Vale, pues nada. Lo dejamos aquí. Nos despedimos aquí con... Con nuestras T-Rex. T-Rex. T-Rex es tanto para macho como para hembra, ¿no? Porque esto es una hembra. Ya sé. O tec-rexina. Suena un poco a resina de árbol. Eh... Ya sé. La voy a llamar. Tec-rex... Quita. Tec-rex quita. Vale, me vale. Te mola porque es así en azul y plateado. Está súper chulo. Pero nada, nos despedimos aquí con nuestro... N-Rex. Tec-rex. Suena a... A doritos. Ahora tengo ganas de comer doritos. Maldita sea. Pues nada, nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme. Si os ha gustado darle like. Si os ha gustado darle like. Si os ha gustado compartirlo. Comentarlo. O cualquier cosa abajo en los comentarios. Yo sé que siempre los leo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao, chao. Chao.